Mira, de repente, entre la maleza, les apareció el jeep asesino depredador del bosque ¿Tú qué? Que no te metas al bosque ¿No te metas al bosque? ¿Lo ha atropellado? No, lo ha atropellado El ciervo está... ¿Qué está pasando? Este tío está un poco Dios mío, que alguien llame a la policía ¡Aaah! 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 Me han dicho, por favor, abandone el parque Se lo pedimos, se lo pedimos, por favor Hemos recibido varias quejas Le han reportado Por uso indebido del vehículo Más cerca de Andorra Cada vez más cerca Esta es mi casa, mi nueva casa de Andorra, chicos En fin ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chau! Y aquí estamos en otro vídeo del Guay of the Hunter Continuando aquí nuestras aventuras como cazador En el que vais a ver cómo acabamos algunas de las misiones Sobre todo una, que mola un montón Porque, bueno, se puede acabar De una forma en la que Técnicamente la he hecho según la misión Y de hecho me la han dado Pero es un pequeño vacío legal Que nos ayuda aquí para conseguir las misiones Así que nada, como siempre aquí los mejores momentos De una partida de grabar en directo Con todos vosotros ¡Empecemos! Vamos a irnos de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir a por unos pajaritos Con lo cual Tenemos que irnos Y vamos a ver Primero vamos a ver ¿Eso es un pájaro? Lo que tengo que cargarme son porrones Que están por otro lado Pero En el laguito de allá abajo No habrán porrones No, esos son patos Malditos patos Aquí abajo no hay ningún alce Ahora que saque pasta, ¿no? Pues vamos a Los pantanos Que es donde están los porrones ¿Qué? Aquí vamos a ir andando Porque a lo mejor Si pillamos algún alce A mitad Pues oye Dinerito que sacamos ¿Cuánto dinero tengo ahora? 1454 No mucho Después de que en el último vídeo En el último directo El juego me sisara Un alce que me desespauneo Un oso que me desespauneo Después de haberlo cazado Me comprara la mirilla Que ya tenía Me la cobró Y no me dio nada Porque ya la tenía Y me dejó un montonazo de pasta Un perro por ahí ha hecho un No sé Los perros del vecindario Están tremebundos Los patos suelen estar en el pantano Depende de la zona Alce Ahí hay uno Ahí hay uno Me he dado chaval Tiene que haber sido un headshot ¡Ay, ay, ay, que me despeño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se ha quedado quieto! ¡Ha muerto! ¿Habéis visto cómo ha muerto? Ha ido ahí y se ha tumbado Por cierto, ahí hay un montón de ciervos A ver, caída de bala Calculamos No sé si le da Bueno Vamos a ver Porque parece que justo Uno de los alces que he disparado antes Parece que ha caído justo ahí En plan de Mira, me pongo donde estás apuntando Y me caigo Recógeme Uno ha muerto Y el otro no sé dónde se habrá ido ¿Ves? Por aquí otro de estos Pero bueno Hay que decir ¿Hay un alce ahí? Vale, está muerto O está mimiendo ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ha intentado elevarse hasta el cielo Pero yo he hecho Quieto, quieto, quieto ¿No? Al cielo, ¿no? A este es el que le he dado Dos disparos Uno En la pata En el tobillo Y el otro No sé El pulmón izquierdo tal Bueno Vendé por 410 Vendido Pues ya está Pues mira, de los dos que he disparado Uno me lo he cargado El otro se habría ido para arriba No sé si habrá muerto o qué Ahora rodando por ahí Vale, pues ahora vamos Aquí a buscar a los porrones Matei al oso por aquí Pero desespauneo Que eso justo al día siguiente Me tiene una actualización De corregido Que los animales desaparezcan Y yo ¡Ah! Ahora, hijos Y necesito para un logro Necesito matar dos Solo dos Que eso sí Me encuentro unos cuantos ¡Pam, pam! Me cargo a dos y ya está Ya tengo la misión Es una de las misiones que tengo Ganso de Ross Vale, no Estos no Les podría disparar Y matar a alguno Pero no Es porque si disparo Igual si hay algún porrón Que es lo que me hace falta Se van Pato salvaje Malditos patos Están invadiendo todo el ecosistema Pato Pato No puedo matarlos a melee A cuchillo Vale Porrón bola Tengo que matar dos A pleno vuelo Tienen que estar ya A pleno vuelo Hay un montón Vamos a acercarnos Cuando estemos cerca Los ahuyentamos Y cuando salgan volando ¡Pam, pam, pam! Vicio es el mer gruñón Queriendo cazar El Vox Bunny Aquí hay un montón de porrón Volos A ver, vuelen Vuelen Vale, volando Uno Y otro que me he cargado allá Baby Vender Sí, cuatro de cinco Vale Y el otro para allá Porrón bola Esto es zona de porrón bola Mira, ¿dónde está el que me he cargado? Aquí hay más porrón bolas Pues espérate Porque hay uno Por si acaso El otro no lo encuentro Vamos a cargarnos Algunos de los que hay aquí Solo necesitamos uno más O sea, si no El otro dejaré que se pudra por ahí Por el suelo y ya está No pasa nada Carga, carga, carga A ver, ¿qué pasa? Vuelen, vuelen compañeros Oh baby Ah, está aquí Uf, me lo había pasado Y Tararán Vale, misión cumplida Más vale pájaro en mano ¡Ja! ¡A la primera! Objetivos Alguna otra por aquí Escabeche de corazón Hostia, lo de Un ciervo de cola blanca macho Sin dañar el corazón Y un hembra sin dañar el corazón Ah, pues puede ser este De headshot Y nos vamos ahora A una zona De ciervo de cola blanca Eso sí Nos tenemos que ir Primero a nuestra caseta A cambiarnos el rifle Acabo de spawnear Aquí atravesando esto Raramente Que por cierto Hacemos esto Hemos recuperado ya la munición Vale Niveles de caza 5 Vale Que así llevamos El de fibra de carbono Que es nivel de caza 6 Que es para ciertos animales Y este que es el nivel de caza 5 Que es para otros animales A ver Ciervo de cola blanca Enciclopedia Beben a las 9 Comen a las 5 Es que no tienen por qué estar aquí Esto es una zona En la que pueden estar Pero hay más zonas No sé si van a estar aquí Porque si se estuvieran acercando Debería de oírlos ¿Antes se caían los arbustos al suelo así? Yo creo que no Vale Creo que no van a estar en esta zona Hay otra zona 293 metros Vamos a ir ya agachados Que estos tienen oído de Spiderman Vale En esta zona no están Tengo que buscar otra zona Van a beber a las 9 de la mañana Y a las 10 de la noche Vamos a dormir hasta las 9 de la mañana Porque a las 10 de la noche Ya será de noche Como su propio nombre indica Si lo ves Ahí también es zona Donde beben Pues vamos a ir ahí Y si no van ahí Bueno vamos en la siguiente zona del río Vamos a pillar el coche Vamos a llegar antes de que lleguen ellos Y vamos a darle la vuelta por el otro lado Al vicio móvil Vicio 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 Eso es una figura No es un piervo de verdad chicos No os asustéis Si atropelló un ciervo Luego lo puedo faenar No te dan dinero Pero Y no le habré daño al corazón Con lo cual si lo atropelló También me serviría Técnicamente ¡Comprobémoslo! Tan fácil Tan fácil Por cierto Bueno Eh Para que esto no sé si eran ciervos mulos Hola Tu casa Los he metido Tremendo headshot Ah mira Creía que se iba a mover más ¡Ah! El tío está ¿Qué está pasando? ¿Qué me dispara? No sé si es la verdad Bueno aquí atropellaba a dos Para que esto no sé si son ciervos mulos Ciervo mulos Estos no me sirven Se pueden meter por uno Bueno Eh Para mí démelo Vale Estos no eran los que me servían He atropellado Aquí he atropellado a otro Vale Estos no eran los que me hacían falta No pasa nada Lo malo es que ahora Al haber disparado Si estaban los otros por aquí cerca Habrán huido Pero vamos Desde medio kilómetro Vamos a intentar venir por aquí ¡Zorro de cola roja! ¡Ja! En fin El cazador ético me llaman ¡Zorro roja! Vamos a ver si toda esta muerte y destrucción No ha ahuyentado A los ciervos de cola blanca Que Yo no sé En teoría todavía no deben de haber llegado a la zona Pero claro Si venían por allí Me habrán visto Y habrán huido de la zona Pero vamos Caza táctica Es lo que se llama caza de sigilo Lo que se llama caza de De los cojones Se llama la caza de Esto está prohibido en 39 estados Puedo subirme aquí Y con suerte No me han oído Porque estaban en otra zona Porque ahora en teoría No están en esta zona Pero bueno Ya vamos La otra zona donde suelen estar Creo que es por allá O ahí a la izquierda Puedo ir con el coche buscando sus zonas Y atropellarlos Yo creo que atropellado me sirve Porque no le daño el corazón Que yo sepa A no ser que lo pise ahí por el torso Y de marcha atrás Y lo rechace Aquí no tiene pinta De que vayan a venir ahora Nada Vamos a ir A las 10 de la noche Solían beber también Vamos a ir a las 10 de la noche Va a tener Hostia que susto Me ha aparecido una persona Esto de aquí Yo coño La chica de la curva Está viendo esa nube Y digo Esa es la nube de nope Espera un momento Claro Por eso encuentro pocos ciervos Se está comiendo la nube ¿No os habéis visto la película? Está muy guay Pero la otra zona de beber Es justo aquí A ver si alguno De las dos manadas de ciervos Viene a beber aquí A la hora Hay linterna Pero supongo que si la saco Me verán mucho más fácilmente Los Los bichos Este que no puedo usar esto Que me hundo Que me hundo Un tremendo No sé En esa parte me cubría Y al parecer Mi cazador No sabe nadar No hacía pie Y procedió a morir Bueno Te has quedado inconsciente Si me quedo inconsciente En una parte del río Donde no hago pie No me despierto En una cabaña A lo mejor en un sótano Que no hice pie Y me Me ahogué No Es que claro Estaba en la piedra Y de la piedra he saltado Y he caído a una zona de agua Donde no hacía pie Y como no me he equipado El flotador Ah Buena suerte Mira Si nos subimos A la casetita Esa de ahí O sea Cuando se me reinicia Tengo que mirar Que coño es Que se me reinicie El p*** ordenador No es que se caliente La gráfica Porque ya lo he mirado Y la gráfica No pasa de la temperatura máxima Ni de coña Además se lo tenía que decir Una cosa Para que se calentara menos Y la CPU tampoco Porque con este juego Es imposible Que se caliente La p*** CPU Que coño es Que se reinicia El p*** ordenador Eso es cierre De cola blanca ¿En serio? ¿No te vas a morir? El ejército Que le he metido ¿En serio? Con el coche Me he dado cuenta De que O sea Se asustan Sorprendentemente Han dicho Que está un poco de que lo que se mataron No es que Aquí Ahí Aquí Maldita sea Es que es que lo que me puede apuntar voy por el agua así que se me escapa si maldita sea pero ahora voy a por el de atrás ya que estoy aquí ya que estoy ya que espaco mira, de repente entre la maleza les apareció el jeep asesino depredador del bosque ¿tú qué? ¡ah! ¡ah! no, no te metas al bosque no te metas al bosque ¿no te metas al bosque? ¡ah! ¿lo ha topellado? ¡no, lo ha topellado! ¡ah! el cero está ¿qué está pasando? ¡no, no, no! ¡este tío está un bosque! ¡Dios mío! ¡que alguien llame a la policía! ¡ah! ¡ah! ahora mira, ¿y tú qué? ¿escondido ahí dices hasta algo? ¿qué crees? ¿que no te he visto? ¿qué crees? ¿que no es su gracia atropellar? ¡ah! ¡ay! ¡ay! ¡ay, Dios mío! es igual que tan inmulariado un subador de pesca más con el coche por mitad del río nos atropellas sirve como pesca técnicamente mira, disimulo por aquí ¡ah! ¿ah! 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 ¿Dónde estáis, malditos? ¿Dónde se han ido? Pero yo juro, ¿eh? Mi coche no acaba de tirar todo lo que he tirado, ¿eh? Todavía es que se ha dado un golpecito y ya no corre como cuando la jorga vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para acá ¡ay! Se rompió el coche estaba en las últimas ya y que mal juego es un juego de caza pero ahora ya estoy yendo I don't give a shit I don't give a fuck y estoy yendo a atropellar me he hecho una patada ¡ah! me he hecho una patada al ver eso se queda acá a pasar ¡ah! ¡eh! ¡eh! ¿dónde? 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 ¡no me entrole! ¡ah! ¡que me lo llevo puesto! ¡que me lo llevo puesto! mira un momento modo foto no no porque si se puede cambiar espérate modo foto pausar el juego si espérate que no me ha pasado el juego y eso se me iba a ir a tantas vueltas adiós vamos a recuperar también los cuerpos que nos atropellaron de apuestos me hay que atropellar ahora esto no será el ciervo ciego de la blanca si vale no le he dañado no le he dañado el corazón en teoría si que me lo cuentan si que te lo cuentan porque claro lo he faenado sin dañarle el corazón espérate que por aquí he matado pero creo que no he matado ningún macho si que me lo cuentan si esto es un macho misión cumplida porque claro yo no le he dañado el corazón le he chafado el cráneo y a lo mejor los pulmones pero el corazón no con lo cual me sirve para la misión impresionante que por cierto es que para el thumbnail quiero hacer una imagen de con el coche yendo detrás del ciervo y en modo foto hacer ahí una imagen brutal que eso para el thumbnail puede ser brutalísimo es un vacío legal es un vacío legal lo de mickey mouse este pequeño vacío legal nos va a ser muy útil ahora luego cuando el juez nos pregunte si faenar un ciervo atropellándolo no cuenta como hacen aquí unos falsos estos con el ruado foto que sigo conduciendo a lo loco eso es una piedra o es un ciervo no puedo bajar más esto así está bueno tengo varias para la captura vale no acelera 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 bueno ya estoy para ver que lo hace para conseguir una presa todo vale reclamar a mi mal tengo un buzón tengo ahora ha dicho por favor abandone el parque se lo pedimos por favor hemos recibido varias quejas le han reportado por uso indebido del vehículo te mando otro paquete con un cómic la historia es de hace seis años murió la abuela el tiempo y el tiempo pasa más rápido en compañía de buenos amigos me aburre que debemos hacer porque hay una puerta que lleva sotalo en el despacho de tu abuelo en el despacho de tu abuelo me está diciendo que el abuelo tiene un despacho con una puerta que lleva a nosotros me abuelo el abuelo se lo pasaba bien a ver una misteriosa puerta de un sotalo cerrada con llave por qué intentamos abrirlo lo he intentado un montón de veces en una manera el abuelo es un depredador de secretos naturales pero no nos tenías a nosotros ¿qué crees que habrá ahí abajo? ¿una cubra secreta con una mesa de billar? ¿la huella? si mi abuelo es un freaky y es a su guardia secreta de Dungeons and Dragons o un asesino en serie y en su escondite ¿qué hacéis aquí? resolviendo el misterio de los otros este uno va a tener que estar en el misterio ¡buah! ¿cuándo leyes take me hunting? nunca tu padre estrictamente forbade por favor, venga, anda, no se hagan pero tú tienes que prometerme algo primero tú siempre tendrás de la confianza en ser un ethical hunter tú no quieres romper las reglas de la caza no te rompes los jurídos un ethical hunter un ethical hunter conoce y obedeña la ley la ley ni las en las las excepciones no sólo sobre lo legal pero también lo que es honorable y moral define con la buenapekción la carga está cuando la presa de la deconexión no tiene un cambio de casada tiene una carrera le adhiro lo que hacéis con un隻 ariamente cuido y respeto toda toda la vida Measures success not in the quality of game taken, but by the quality of the chase. Knows their limitations and stretches the stalk, not the shot. Takes pride in the decisions they make in the field and takes full responsibility for their actions. Only unethical hunters say it's hard being ethical when nobody's watching. And that's how it started. I've seen my voice, and 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 then I've seen the volume of the game, and I've seen it almost a tope. 1400 details of Boite, thank you, man, apoteosically. Today we can leave it here, we've achieved a few trophies, we've achieved a very ethical way, we've advanced here. We'll see more vision that later we'll see later, but well, until this video, if you liked it, give us a like, subscribe to us for not to lose our future videos. And as always, we'll see one more time, oh yeah.